Música Cuando su servidor fue presidente del comité de feria, hicimos actividades encaminadas a Banzón. Aplausos Que un día me permitió estar en ella, de la cual no me he ido. Encontré en ella que tiene una enorme magia. Ella acompañó a María Calas y otros muchísimos más. El Danzón Zacatlán es patrimonio, tiene muchos más patrimonios. A nombre de todos los Zacatecos, como uno más de los Zacatecos que nos gusta investigar en nuestra historia. 70 años que hoy se hacen realidad, más de 50 danzones, pero el Danzón es Zacatlán. No solamente se escucha en Zacatlán, Puebla, México. Se escucha ya también a nivel mundial. Aplausos 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 Por favor Una sonrisita Aplausos